Un cambio estratégico del entrenador azulgrana Pep Guardiola, así como un contratiempo muscular al inicio de la temporada, han provocado que el defensa Adriano Correia haya ido apareciendo cada vez menos en el once titular. Esta situación, sin embargo, no le preocupa demasiado al jugador, más bien le motiva a mejorar. Empecé partidos de titulares y ahora estoy de suplente, pero eso no me preocupa, cada día me motiva más, que sé que tengo que trabajar para cada día estar al nivel de los compañeros y estoy motivado jugando en el banquillo, preparado, motivado para que cuando salga pueda ayudar al equipo, lo que pide el míster. Adriano, quien se califica como un futbolista polivalente, mira con buenos ojos los cambios de Guardiola. 3-4-3 o 4-3-3 a mí no perjudica nada porque puedo jugar tanto atrás como adelante, como ya han pasado en Valencia, este partido ya otra vez me ha utilizado ahí adelante, pues la verdad que estoy motivado, estoy muy bien y claro que buscaré en el trabajo jugar más partidos, mi titularidad en el equipo. En el entrenamiento culé se ha vuelto a ver a Andrés Iniesta. El centrocampista avanza en la recuperación de la lesión muscular que sufrió en el partido de Champions ante el Milan, pero hoy ha hecho parte de los ejercicios con sus compañeros.